¿Ustedes ven realmente que hay algún equipo que se haya reforzado, como que vos digas, es una amenaza? ¿Amenaza realmente el dominio que yo tengo en el juego? Ahí hay otro tema, que es el tema de si hay retos. ¿Hay retos para este Bolívar? ¿Hay un equipo que vos digas representa un reto? Porque el relajarse también aparece ahí. Vos ya sabés cómo es el juego, ya sabés cómo juegan todos, ya les has ganado a todos. Pero, repetirlo otra vez, supone también que vos tenés que motivarte de alguna manera. Y si no hay un rival que mejore, que vos digas, hay un rival, hay alguien que me genera una modaña que yo quería decir. Pero, Luis, está distinto a lo que fue el primer semestre. Por eso te digo. Pero, Martela, cuando llega el momento en el que, yo repito, es una tranquilidad de las primeras fechas de y acabamos de llegar, somos campeones, danos un poco de margen, pero en el momento, si el equipo cae en la indolencia, en vez de en la tranquilidad, va a sufrir.